¿Tenemos una mecha de absorción por la parte baja y esto podría ser un indicio de que a partir de este punto vamos a empezar a subir? ¿O quizás podría ser un engaño para que la gente empiece a traer el long y luego joderlos con una caída contundente? Si quieres saber la respuesta a esta pregunta, quédate porque en este vídeo vamos a hablar precisamente sobre eso. Muy buenas a todos, aquí el Pirata y feliz comienzo de semana. Hoy estamos a día lunes 13 de febrero y como pensé, ya estamos en el gráfico de Bitcoin. Temporía de 4 horas, precio actual, 21.600 dólares aproximadamente. Vamos a hacer una análisis del día de hoy porque estamos viendo que tenemos ya una zonita interesante de retroceso con una zona de absorción, cosa que podría estar marcándonos una zona de soporte a partir de este punto. Lo que pasa es que no tenemos que fijarnos solamente en un indicador o en un indicio para precipitarnos a buscar entradas en long porque sabemos que tenemos varios indicadores técnicos que nos refuerzan las decisiones. Un indicador técnico nos da un indicio pero luego tenemos que usar muchos otros para corroborar ese indicio y minimizar el riesgo de perder dinero con ese trade. Entonces en este punto sí que es cierto que tenemos una zona de absorción, tenemos un mechazo por la parte baja y definitivamente ha sido con volumen, por tanto esa parte la podemos checar como que está correcta, estamos en una zona de potencial soporte, pero sabemos que los soportes no son una zona mágica que el precio no puede traspasar nunca. Igual que las resistencias no es que están ahí y son impenetrables, sino que son más o menos resistentes dependiendo de cuánta gente esté defendiendo esa zona. Pero si entra suficiente cantidad de volumen que la puede entrar, esa zona se acabará rompiendo y para eso tenemos que fijarnos en otros indicadores para corroborar que esa zona realmente va a estar aguantando. Ahora bien, con otros indicadores me refiero realmente al ADX y al monitor, al indicador de tiempo. Podemos ver que estamos empezando a girarnos a la baja y dependiendo de cómo cierre la velita actual se quedará el monitor girado al alza, es decir, continuará o podría continuar subiendo o bien nos dará entrada en short en el monitor de 4 horas, cosa que sería obviamente para continuar cayendo a partir de este punto. Así que hay que ver cómo cierra la velita, pero realmente independientemente de la velita que es simplemente algo muy pequeño y diminuto que realmente no tiene tampoco tanta importancia hay que fijarse en el contexto general. Y desde mi punto de vista, el contexto general es bastante negativo, el monitor del diario que iremos saber a continuación sigue estando bajista, sigue teniendo tiempo para caer y están saliendo un montón de noticias más o menos dudosas sobre el mundo de las criptos cosa que podría precipitar el precio de Bitcoin todavía más. Así que mucho cuidadito porque hay que tener en cuenta la macro a la hora de operar así que no nos precipitemos con operaciones demasiado temerarias o demasiado anticipadas y esperemos un poquito más a mejores oportunidades para operar en long. No obstante, para operar en short, en el gráfico de 4 horas, empezamos a ver algunas oportunidades. Podemos ver que estamos empezando a ganar fuerza con el ADX y quitamos el Squeeze Momentum rápidamente. También podemos ver que el DI negativo está agarrando fuerza, el DI positivo la está perdiendo así que definitivamente podemos ver una pérdida de fuerza alcista y una ganancia de fuerza bajista en el momento en el que estamos ahora acompañado de una subida en volumen y también, si nos fijamos en el Squeeze Momentum Indicator, podemos ver que también tenemos desarrollo bajista o potencialmente desarrollo bajista dependiendo de cómo cierra la velita actual. Definitivamente creo que a partir de este punto en el que estamos ahora, creo que es una oportunidad de reentradas en short. Para aquellos de vosotros que no estuvisteis por aquí arriba o no quisisteis incorporaros en un movimiento en short porque pensabais que a partir de aquí era to the moon, para aquellos de vosotros que dudasteis en ese momento, ahora es una buena zona de reentrada porque si bien es cierto que el precio puede subir un poquito más, las zonas de stop loss están bastante bien delimitadas. Aquí tenemos una zona de stop loss probable y aquí tenemos otra zona de stop loss probable. Es decir que tenemos unos puntos que nos validan bastante bien el trade. Desde el punto en el que estamos ahora hasta la primera zona de stop loss un poquito más aventurera, tenemos un 2,5% de pérdida potencial que a un 2x o 3x supondría prácticamente un 5 o un 7% de pérdida, cosa que es relativamente aceptable si tienes un poquito más de actitud o forma de tradear un poquito más aventurera, un poquito más arriesgada y si quieres un trade un poquito más conservador definitivamente a 1x o 2x a partir del punto en el que estamos ahora poniéndole stop loss por encima de la zona de los 22.450 aproximadamente por este punto que veis aquí en pantalla, la segunda línea de color blanco que está un poquito más arriba. A partir de ese punto podríamos tener también una zona bastante interesante de stop que nos permitiera un poquito más de margen, un poquito más de volatilidad y aún así pudiéramos mantenernos dentro del trade y esperar a que el precio finalmente se acabe desplomando en un momento u otro de esta semana. En cuanto al gráfico diario realmente nada ha cambiado mucho desde el día de ayer, tenemos una zona de pausa en el que el precio está dejando de caer momentáneamente, igual que lo hizo en este punto cuando estaba dejando de subir momentáneamente, esto puede durar un par de días más o puede empezar a caer a partir de hoy, ya veríamos pero realmente sigo manteniendo que la idea es el short que abrimos en este punto, lo seguimos holdeando hasta que toquemos por lo menos la zona de la media que se encuentra en los 20.000 y potencialmente podríamos llegar a caer un poco más rompiendo la media a buscar la zona de los 19.000, 18.000 dólares aproximadamente, o sea que todavía le queda bastante tramo de caída potencial, así que en lo que a operaciones se refiere en el gráfico diario sería cuestión de o bien abrir un nuevo short, quizás si estás apuntando a la parte más baja de todas, con el stop loss por encima de la parte más alta, que sería la zona de los 24.100 dólares, si quieres hacer un trade de este tipo, realmente en cuanto a riesgo y recompensa sí que saldría bien, sería un trade viable, pero lo veo como una zona bastante alejada de la zona de entrada que estábamos hablando nosotros en este canal hace unas semanas, hablamos de que la zona idónea era aquí arriba, si no entraste te aconsejo que lo plantees más desde un punto de vista de un trade más corto, en el gráfico de 4 horas lo plantees como para un par de días y no tanto a largo plazo como lo estoy holdeando yo en este momento, pero bueno, definitivamente a partir del punto en el que estamos ahora en el gráfico diario, también vemos que lo más probable es que sigamos cayendo, como podemos ver en cuanto a la acción del precio puede seguir cayendo, como podemos ver en cuanto al monitor, tenemos desarrollo bajista todavía pendiente, por lo menos por lo que queda de semana, la semana que viene ya veremos la siguiente, pero la semana en la que estamos ahora es para seguir cayendo, también podemos ver que el ADX tenemos una pérdida de fuerza alcista, porque el DI positivo está descendiendo y el DI negativo está ganando cada vez más fuerza, y eventualmente se acabarán cruzando y el ADX empezará a ganar fuerza en el movimiento, pero será fuerza bajista, no alcista, y esto no sabemos hasta dónde nos podría llegar, pero potencialmente podríamos ir a buscar, como os digo, la zona de los 20.000 dólares, y potencialmente más abajo, que es donde tengo ya el target, donde tengo la esperanza de que lleguemos, ya veremos si se desarrolla de esta forma, pero realmente es un poquito pronto para decirlo, estamos todavía a día lunes, pero sí, bueno, en definitiva la zona de los 16.000 dólares es mi target, o la zona ideal para sacar profits, estamos hablando de un trade bastante, bastante provechoso y bastante largo, ya veremos si lo logramos, pero en cualquiera de los casos creo que la situación ahora mismo amerita entradas en short, holdear los shorts o esperar una mejor oportunidad para buscar longs, porque creo que a día de hoy, a día lunes, todavía no es el momento adecuado para buscar ese tipo de operaciones. Y bueno, camaradas, hasta aquí el análisis de hoy, espero que os haya gustado, en caso de que sí, considera por favor apoyar al canal registrándote en BingX, es el exchange que utilizo yo y la verdad es que lo recomiendo, llevo ya meses con BingX y no tengo ningún tipo de quejas, es un exchange excelente y puedes registrarte de forma muy fácil clicando en el botoncito que tienes justamente por aquí abajo. Yo soy NadaMásKadirCabarada, me despido, te envío un saludo y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.